La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, qué bueno volvernos a encontrar como todos los domingos para escuchar la palabra de Dios, para meditarla y sobre todo lo más importante, para llevarla a la práctica de la vida en cada día. Comparto con ustedes el Evangelio de hoy, tomado también de San Lucas, en el capítulo 11, versículos 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, présteme tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da, por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abra. ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hemos encontrado este pasaje del Evangelio que seguramente todos nosotros ya lo habíamos leído. Y pudiéramos distinguir tres elementos que surgen a primera vista. Lo primero, el ver a Jesús orar, produce en los discípulos el deseo también de orar, lo importante del testimonio en nuestra vida. Los discípulos veían que el Maestro con frecuencia se retiraba a la montaña a orar, que se retiraba muy al amanecer a orar, que se retiraba en la noche a orar, que se iba al monte a orar. Y evidentemente ellos movidos por ese testimonio le dice, enséñanos también a nosotros. Primera cosa que nos deja hoy el Evangelio, el testimonio de Dios. Pero en segundo lugar, nuestro Señor les enseña al Padre nuestro. Ya en el evangelista Mateo dice el Señor, no digan muchas palabras cuando ustedes oren, no digan muchas palabras porque el Padre Dios ya sabe de lo que tienen necesidad. Ustedes digan simplemente y nos enseña el Padre nuestro. Y en esas siete peticiones se encierra todo lo que un buen cristiano puede pedirle a Dios por sus necesidades espirituales, pero también por sus necesidades físicas. La oración al Padre Dios, lo importante no es tanto lo que le digamos, sino sobre todo la intencionalidad con que lo hacemos. Por eso la oración entre más sencilla sea mucho mejor. Pero en tercer lugar, se nos enseña también o nos enseña el Señor la perseverancia en la oración. Y por eso presenta ese ejemplo de aquella persona que a medianoche va al vecino y le dice, mira, dame algo, dame unos panes porque me llegó un amigo y no tengo que darle. Dice el Evangelio que si no se levanta por ser amigo, se levanta porque es inoportuno y quiere este otro salir de él. Para indicarnos el Señor que en la oración nosotros debemos ser perseverantes, que a lo mejor no encontramos todo lo que le pedimos, pero que con el tiempo el Señor lo va a conceder. Y por eso finalizando el texto, el Señor utiliza tres verbos para indicarnos la perseverancia en la oración. Dice Él, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esa es la oración. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros realmente practiquemos practiquemos de esa manera nuestro diálogo con el Señor. Es decir, que lo veamos a Él como el Padre misericordioso y bondadoso y que está siempre presente para darnos a nosotros lo que más necesitamos. Que nuestra vida sea siempre motivada por la oración y la oración perseverante. Cuando perseveramos en la oración, evidentemente lograremos aquello que pedimos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.